El Rey Carlos hace su primera declaración importante en medio de la controversia fotográfica de Kate Middleton. El Rey Carlos de Gran Bretaña ha compartido su primera declaración importante en medio de una nueva controversia provocada tras la última foto de Kate Middleton. El Palacio de Kensington publicó la primera foto de Kate Middleton después de su cirugía en enero para conmemorar el Día de la Madre el domingo. La foto fue compartida con el dulce mensaje de Kate Middleton que dice, Gracias por sus amables deseos y continuo apoyo durante los últimos dos meses. Les deseo a todos un feliz Día de la Madre. C. Poco después de que el Palacio publicara la imagen, varias agencias de noticias importantes se retractaron de la foto de la princesa de Gales con crecientes preocupaciones sobre la manipulación de la imagen. Según el experto real Chris Sheep, al menos tres agencias fotográficas internacionales se niegan a distribuir fotografías de Kate y sus hijos. Algunos de ellos, AP, han afirmado que, la fuente, el Palacio, ha manipulado la imagen. En medio de estas afirmaciones, el rey Carlos emitió su declaración mientras el monarca grababa un mensaje en vídeo para reproducirlo en los 56 países de la Commonwealth. El rey Carlos dice, continuaré sirviéndoles lo mejor que pueda. El rey Carlos dice, continuaré sirviéndoles lo mejor que pueda. El rey Carlos dice, continuaré sirviéndoles lo mejor que pueda. El rey Carlos dice, continuaré sirviéndoles lo mejor que pueda.